Durante el verano, mientras preparaban la boda de su mejor amiga, Connie Corleone, Lucy oyó lo que se murmuraba de Sonny una tarde de domingo en la cocina de los Corleone. Sandra, la esposa de Sonny, habló muy claramente. Sandra era una mujer tosca y afable, que había nacido en Italia, pero que fue llevada a América siendo aún muy niña. Era de complexión fuerte y poseía unos pechos muy desarrollados. En cinco años de matrimonio había dado a luz tres veces. Sandra y las otras mujeres se pusieron a bromear con Connie acerca de los tormentos que se sufren en el lecho nupcial. —¡Dios mío! —había exclamado Sandra. —Cuando dormí por primera vez con Sonny, por poco me muero el susto. Después del primer año, mis partes ya estaban como los macarrones. Después de hervir una hora, cuando supe que hacía la misma faena a otras muchachas, fui a la iglesia y encendí un sirio. Todas habían reído. En cambio Lucy sintió un hormigueo entre las piernas. En ese momento, mientras subía a encontrarse con Sonny, sentía que su cuerpo se estremecía a lujuria. En el rellano, Sonny la tomó de la mano y la condujo hasta la habitación vacía. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Lucy se dio cuenta de que las piernas le flaqueaban. Notó la boca de Sonny en la suya. Sus labios sabían a tabaco y alcohol. Permanecieron en el lecho, tendidos uno al lado del otro, muy juntitos, recuperando las fuerzas. Oyeron unos golpes en la puerta. Tal vez llamaban desde hacía rato, pero ellos no se habían dado cuenta. Sonny se abcibloqueó la puerta con el pie, con objetivo de que quien fuera no pudiese abrirla. Lucy se compuso apresuradamente el vestido con los ojos llamiantes. De todos modos, pensó. No se darán cuenta de nada. Luego oyeron la voz de Tom, Hagen, muy baja. ¿Sonny, estás ahí? Sí, Tom. ¿Qué ocurre? Dijo Sonny tras un suspiro de alivio. El don quiere que vayas a su despacho enseguida. Explicó Hagen, todavía en voz baja. Oyeron que se alejaba Sonny, pero unos momentos dio a Lucy un fuerte beso en los labios. Y luego se encaminó al despacho de su padre. Lucy se peinó. Lucy se peinó. Y terminó de arreglarse. Oyeron que se alejaba Sonny, pero unos momentos dio a Lucy un fuerte beso en los labios. Lucy se peinó y terminó de arreglarse. El vestido se colocó en las ligas. Tenía el cuerpo magullado y los labios más sensibles y pulposos que nunca. Salió de la habitación y se dirigió directamente al jardín. Se sentó en la mesa nupcial junto a Connie, que exclamó con petulancia. Pero Lucy, ¿dónde estabas? Tienes aspecto de haber bebido. No te muevas de mi lado. La novia llenó de vino el vaso de Lucy y sonrió maliciosamente. A Lucy no le importaba. Temblando levantó el vaso hasta su boca y bebió al tiempo que sus ojos buscaban afanosamente a través del cristal del vaso a Sonny Corleone. Nadie más le preocupaba. Solo unas horas más y sabrás lo que es bueno, murmuró maliciosamente al oído de Connie. La novia soltó una risita de circunstancias mientras Lucy, con fingida modestia, unía las manos sobre la mesa. Se sentía alevosamente triunfante, como si hubiese robado a la novia un valioso tesoro. A Merigo Bonacera siguió a Hagen hasta el despacho, donde encontró a Don Corleone, sentado detrás de una mesa imponente. Sonny Corleone estaba de pie junto a la ventana mirando al jardín por primera, en el curso de aquella tarde, por vez primera. El don se conducía con frialdad. No abrazó ni dio la mano al visitante. El pálido empresario de pompas fúnebres debía su invitación al hecho de que su esposa y la de Don eran amigas íntimas. En cuanto a Merigo Bonacera, el don estaba muy resentido con él. Bonacera empezó su petición hábilmente, pidiendo muchos rodeos. Debe usted excusar a mi hija, la ahijada de su esposa, por no haber venido hoy. Todavía está en el hospital, miró a Sonny Corleone y a Tom Hagen, como indicando que no quería hablar delante de ellos, pero el don no quiso darse por enterado. Todos sabemos la desgracia que ha padecido tu hija, dijo don Corleone. Si puedo ayudarla de algún modo, no tienes más que hablar después de todo mi esposa y su madrina. Nunca he olvidado ese honor. Eso era una reprimenda. El empresario de pompas fúnebres nunca había llamado a padrino, a Corleone. —¿Puedo hablar con usted a solas? —preguntó Bonacera, roborizado. —Tengo absoluta confianza en estos dos hombres —dijo don Corleone, negando con la cabeza. —Ambos constituyen mi brazo derecho. No puedo insultarlos enviándolos fuera de esta habitación. Bonacera cerró los ojos delante un segundo y luego empezó a hablar. Su voz era apenas audible, la misma que empezaba a consolar a los familiares de los muertos. —He dado a mi hija una educación americana. Creo que en América este país ha hecho mi fortuna. He concedido a la chica absoluta libertad, pero le he enseñado siempre que no debía hacer nada que pudiera avergonzar a su familia. —Se hizo amiga de un muchacho no italiano. Iba al cine con él. Regresaba a casa muy tarde. Pero el muchacho nunca vino a saludarnos como padres de ella que somos. Lo acepté todo, sin protestar. La falta es mía. Hace dos meses él y otro chico se la llevaron a dar un paseo en coche. Los dos hicieron beber whisky a mi hija y luego trataron de abusar de ella. Mi hija resistió. Supo guardar su honra. Entonces le pegaron como si fuera una bestia. Cuando acude al hospital tiene los ojos morados. La nariz rota. La mandíbula destrozada. La pobre no cesaba de llorar. —¿Por qué lo han hecho, papá? —¿Por qué tenían que hacerme esto? No pude contenerme y yo también me eché a llorar. Bonacera no pudo decir nada más. Estaba sollozando a pesar de que su voz no había traicionado la emoción que sentía. Don Corleone. Como a pesar de sí mismo hizo un gesto de simpatía y Bonacera continuó con la voz ahora rota por el sufrimiento. ¿Por qué lloré en el hospital? Ella era la luz de mi vida. Era mi hija, muy cariñosa y muy hermosa. Confiaba en la gente, pero ahora nunca más confiará en nadie. Ya nunca volverá a ser hermosa. Estaba temblando en su rostro. Por lo general pálido había adquirido un intenso color. Garana. Acudí a la policía. Prosiguió. Como todo un buen americano. Y los dos muchachos fueron arrestados. Las pruebas eran abrumadoras. Se confesaron culpables y el juez los condenó a tres años de cárcel. Pero suspendió la sentencia. Salieron en libertad el mismo día. Yo estaba de pie en la sala del tribunal y comprendí que había hecho el ridículo. A pesar, esos dos me sonrieron con sorna. En ese preciso instante le dije a mi esposa. Debemos acudir a Don Corleone si queremos que se haga justicia. El don tenía la cabeza inclinada en señal de respeto por la pena de Bonacera. Sin embargo, cuando habló, las palabras sonaron frías con la frialdad de la dignidad ofendida. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no viniste a mí desde el primer momento? ¿Qué quiere de mí? Dijo Américo Bonacera con voz apenas perceptible. Pídame lo que quiera, pero atienda a mi ruego. Espeza sus palabras. Su tono tenía cierto deje de insolencia. ¿Y qué es lo que me pides? Dijo Don Corleone con voz grave. Bonacera miró a Hagen y a Sonny Corleone y negó con la cabeza. El don sentado todavía en la mesa de Hagen se inclinó hacia el empresario de pompas fúnebres. Bonacera dudaba. Luego acercó los labios a la velluda oreja del don hasta rozarla. Don Corleone escuchó tal como lo hace un cura en el confesionario. Con la mirada ausente, impasible, remoto, estuvieron así durante mucho rato. Al cabo, Bonacera se enderezó. Se separó del don que le miraba gravemente y con voz la faz encendida sostuvo aquella mirada. Eso no puedo hacerlo, respondió el don finalmente. No hay nada que hacer. Pagaré todo lo que me pida, dijo Bonacera en voz alta y clara. Al oír esas palabras, Hagen hizo un movimiento nervioso con la cabeza. Sonny Corleone, con los brazos cruzados, sonrió sardónicamente y se alejó de la ventana para acercarse a los tres. Don Corleone se levantó con el rostro tan impasible como siempre. Tú y yo hace muchos años que no nos conocemos, dijo una voz helada como la muerte. A pesar de ello, hasta hoy nunca me habías pedido consejo ni ayuda, ni siquiera soy capaz de recordar cuando fue la última vez que me invitaste a tu casa para tomar el café. A pesar de que mi esposa es la madrina de tu única hija, seamos francos, has rechazado mi amistad porque no querías deberme nada. No quería haberme envuelto en líos, murmuró Bonacera. El don levantó la mano en señal de disconformidad. No, no hables. Creías que América era un paraíso. Tenías un buen negocio y vivían muy bien. Pensabas que el mundo era un Edén del que podías tomar todo lo bueno. Nunca te has preocupado de rodearte de buenos y verdaderos amigos. Después de todo, ya tenías a la policía y los tribunales para protegerte. Nada malo podía ocurrir. Ni a ti ni a los tuyos. Para nada necesitaban a Don Corleone. Muy bien. Has herido mis sentimientos. Yo no soy de los que dan su amistad a quienes no saben apreciarla. A quienes no me tienen en consideración. El don hizo una pequeña pausa. Y antes de continuar dirigió a Bonacera una sonrisa a la vez cortés e irónica. Ahora acudes a mí diciendo. Don Corleone, quiero que hagas justicia y no sabes pedir con respeto. No me ofreces tu amistad. Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija. Me pides que mate a alguien y dices. Aquí el don. Se puso a imitar la voz y gesto de Bonacera. Pagaré todo lo que me pida. No, no, no te guardo rencor. Pero puedes decirme que te he hecho para que me trates con esa absoluta falta de respeto. América se ha portado bien conmigo. Quería ser un buen ciudadano y que mi hija fuera americana. Dijo Bonacera con la voz ahogada por la angustia y el temor. El don aplaudió. Has hablado bien. Pero que muy bien. Así pues de nada puedes quejarte. El juez ha dictado sentencia. América ha dictado sentencia. Cuando vayas al hospital lleva a tu hija un ramo de flores y una caja de bombones. Eso la consolará. Alégrate, hombre. Después de todo no ha sido nada grave. Los muchachos serán jóvenes y alegres. Y uno de ellos es hijo de un político muy influyente. No, mi querido Américo. Siempre has sido honrado. A pesar de que hayas apreciado. Tú despreciaste mi amistad. Debo admitir que para mí. Mi palabra de Américo Bonacera vale más que la de cualquier otro hombre. En fin. Dame tu palabra de que vas a olvidarte de todo. Como harían los americanos. Perdona y olvida. La vida está llena de desgracias. La cruel y desdeñosa ironía de esas palabras. La ira contenida del don. Hicieron temblar al pobre empresario de pompas fúnebres. Quien, a pesar de todo, aún encontró fuerzas para decir con arrogancia. Solo le pido que haga justicia. El tribunal ya hizo justicia. Adujo don Corleone con sequedad. No, replicó Bonacera con un gesto de obstinación. Hizo justicia a los jóvenes, pero no a mí. Con una ligera inclinación el don dio a entender que había sabido apreciar la sutil diferencia. ¿Cuál es tu justicia? Preguntó seguidamente. Ojo por ojo, respondió Bonacera. Has pedido más. Tu hija está viva, señaló el don. Que sufren como sufre ella, combinó Bonacera. El don aguardó a que el otro siguiera hablando. Bonacera hizo acopio de valor. ¿Cuánto quiere? Dijo en tono desesperado. Don Corleone. Le volvió la espalda queriendo indicar que la entrevista había terminado. Pero Bonacera no se movió. Finalmente, como un hombre de buen corazón, que no puede enfadarse con un amigo descarriado, don Corleone se volvió a ser empresario de pompas fúnebres que estaba tan pálido como uno de sus cadáveres, no cabía duda. Don Corleone era amable y paciente. Ante todo, ¿por qué temes de mostrarme lealtad? Dijo. Acudes a los tribunales y tienes que esperar meses. Te gastas el dinero en abogados que saben perfectamente que solo conseguirás ponerte en ridículo. Aceptas la sentencia de un juez que se vende como la peor de las rameras. Años atrás, cuando necesitabas dinero, ibas a los bancos, pagabas unos intereses ruinosos y aguardabas sombrero hermano, como un pordiosero, mientras ellos mentían sus narices en tus asuntos para asegurarse de que podía devolverles el dinero. Después de haber una pequeña pausa, la voz del don se endureció. En cambio, si hubieses acudido a mí, mi bolsa hubiera sido tuya. Si no hubieses acudido a mí en demanda de justicia, aquellos cerdos que dañaron a tu hija estarían llorando amargamente desde hace tiempo. Si por desgracia, por circunstancias de la vida, un hombre honrado como tú se hubiera creado algún enemigo, ese se hubiera convertido automáticamente en enemigo mío. El don apuntó con el dedo a Bonacera. —¡Y créeme que te hubiese temido! —Bonacera inclinó la cabeza. —¡Quiero su amistad! —¡La acepto! —murmuró. Don Corleone apoyó la mano sobre el hombro de Bonacera. —¿Bien? —Tendrás justicia —aseguró. —¿Algún día? —¿Algún día? —Un día que tal vez nunca llegue, te llamaré para pedirte algún pequeño servicio. Hasta entonces, considera esta justicia como un regalo de mi esposa. —La madrina de tu hija. Cuando la puerta se cerró tras del agradecido empresario de pompas fúnebres, don Corleone se volvió a Haken. —Encarga este asunto a Clemenza y dile que se asegure de emplear gente preparada, gente que no se emborrache con el olor de la sangre, ordenó después de todo. Y aunque ésta ayudará de cámara de cadáveres de celo contrario, no somos asesinos. Notó que su hijo mayor desde la ventana estaba contemplando la fiesta que se desarrollaba en el jardín. Don Corleone pensó que era un caso perdido. Si se negaba a aprender, Santino nunca pudo haberse cargo de los negocios familiares. Nunca podría llegar a ser un don. Tenía que encontrar algún otro. Y pronto, después de todo él, don Corleone no era inmortal. En el jardín se alzó un fuerte y alegue grito. Tan fuerte que los tres hombres se sobresaltaron. Sonny Corleone se acercó a la ventana. Lo que hizo, lo que vio le hizo correr hacia la puerta. Con una complacida sonrisa en los labios. —Es Johnny que ha venido a la boda. —¿No os lo había dicho? —Alguien se acercó a la ventana. —Realmente es su ahijado, dijo a don Corleone. —¿Le hago pasar? —No, respondió el don. —Deja que todos le saluden. Cuando haya terminado, que entre a verme. ¿Has visto? —le dijo a Hagen. —Es un buen ahijado. Por un momento, Hagen se sintió celoso. —Hace dos años que no había venido por aquí. —Réplicó con sequedad. —Probablemente tiene algún problema y querrá que usted le ayude. —¿Y a quién va a acudir si no a su padrino? —preguntó a don Corleone. —La primera persona que vio a Johnny Fontane entrar en el jardín fue Connie Corleone. —Olvidando su dignidad de novia, —gritó. —¿Johnny? —Y acto seguido se echó en sus brazos y Johnny la abrazó. Le dio un beso en la boca. —Realmente es su ahijado. —¿Le hago pasar? —No, respondió el don. —Deja que todos le saluden. —Cuando haya terminado que entre a verme, —¿has visto? —le dijo a Hagen. —Es un buen ahijado. —Por un momento Hagen se sintió celoso. —Hace dos años que no había venido por aquí. —replicó con sequedad. —Probablemente tiene algún problema y querrá que usted le ayude. —¿Y a quién va a acudir si no a su padrino? —preguntó don Corleone. —La primera persona que vio a Johnny Fontane entrar en el jardín fue Connie Corleone. —Olvidando su dignidad de novia, gritó, —¡Johnny! —Y acto seguido se echó a sus brazos. —Johnny la abrazó y le dio un beso en la boca. —La mantuvo abrazada mientras los demás acudían a saludarlo. —Eran todos viejos amigos, gente que había crecido en el website. —Momentos después, Connie le presentó a su marido. —Johnny, divertido admiró que el rubio y joven marido parecía un poco disgustado por haber perdido protagonismo y le estrechó la mano con gran cordialidad. Ambos brindaron con un vaso de buen vino. —¿Por qué no nos cantas una canción, Johnny? —dijo alguien desde el estrado de los músicos. —Entonces vio a Nino Valentini, que sonreía amistosamente. —Johnny Fontane subió a un salto al estrado y abrazó a Nino. Había sido inseparables, cantaban y salían juntos con chicas, hasta que Johnny empezó a hacerse famoso y cantar por la radio. Cuando se marchó a Hollywood para participar en diversas películas, telefoneó a Nino y le prometió que le conseguiría un contrato para una sala de fiestas, pero luego se olvidó de hacerlo. Ahora, al ver a Nino con su alegre y burlona sonrisa de alcoholizado, el viejo afecto se reavivó. Nino comenzó a rasguear la mandolina. Johnny Fontane apoyó la mano sobre el hombro de su amigo. —Esta va dedicada a la novia —dijo. Y siguiendo el compás, con el pie, cantó una obscena canción de Siciliana de amor. Mientras Johnny cantaba, Nino movía expresivamente el cuerpo. La novia sonreía con orgullo y todos los invitados expresaban ruidosamente su aprobación a la mitad de la canción. Todos seguían el compás con el pie y al final de cada estrofa coreaban las últimas palabras, todas con doble sentido. Cuando terminaron, los aplausos fueron tan fuertes que Johnny después de carraspear se dispuso a cantar otra canción. Todos estaban orgullosos de él. Era uno de ellos y había llegado a convertirse en un cantante famoso, en un astro cinematográfico que se acostaba con las mujeres más deseadas del mundo. Sin embargo, había hecho un viaje casi de 5.000 kilómetros para asistir a la boda, con lo que demostraba el respeto que sentía por su padrino. Todavía amaba a los viejos amigos como Nino Valentí. Muchos de los invitados habían visto a Johnny y Nino a cantar juntos, cuando no eran más que dos muchachos, cuando nadie imaginaba que Johnny Fontane llegaría a tener en sus manos el corazón de 50 millones de mujeres. Acabada aquella segunda canción, Johnny saltó al suelo para subir al estrado a la novia, que quedó de pie entre él y Nino. Ambos hombres se miraron ferozmente, como si fueran a pegarse, y Nino empezó a rasguear las cuerdas de la mandolina con rabia. Era una vieja costumbre, una batalla burlona, en la que uno de los dos cantaba una estrofa que molestaba a su rival. Y luego el otro cantaba otra más hiriente y burlona todavía. Al final acababan cantando los dos a colo. Con exquisita cortesía, Johnny dejó que la voz de Nino ahogara la suya y que la novia se fuera con él. En pocas palabras, se dejó vencer. Cuando al final los tres se abrazaron, los aplausos fueron atronadores. Los invitados pedían con insistencia otra canción. Solo Don Corleone de pie en un rincón parecía como fuera de lugar. Con voz alegre, cuidando y no ofender a sus invitados, gritó. Mi ahijado ha recorrido cinco mil kilómetros para honrarnos a todos. ¿Es que nadie piensa darle un vaso de vino? Al instante, Johnny Fontani se encontró con una docena de vasos para escoger. Bebió un sorbo de cada uno y corrió a abrazar a su padrino. Al hacerlo, murmuró algo al oído de el don, quien acompañó al interior de la casa sin perder tiempo. Tom Hagen tendió la mano a Johnny cuando éste entró en el despacho. Johnny se le estrechó y se limitó a murmurar un saludo frío, totalmente desacorde con su cordialidad habitual. Hagen, naturalmente, se sintió un poco molesto, pero no dio demasiada importancia al asunto. Era uno de los inconvenientes de ser el hombre de confianza del don. Cuando recibí la invitación, comprendí que mi padrino ya no estaba enfadado, dijo Johnny Fontani al don. Le llamé cinco veces después de mi divorcio, pero Tom siempre me dijo que estaba usted fuera o que se hallaba muy ocupado. Supuse que se sentía disgustado conmigo. Don Corleone estaba llenando los vasos con estrega. Todo olvidado, puedo hacer algo por ti. Me cuesta creer que me necesites. Eres un hombre famoso y muy rico, ¿no es cierto? Johnny vació en el vaso un sorbo e hizo demanda que el don volviera a llenárselo. No soy rico, padrino, dijo en tono que quería ser despereocupado. Voy de baja, tenía usted razón. Nunca debería haber dejado a mi esposa y a los niños por aquella vacabunda con la que me casé después. No me extraña que se disgustara conmigo. Estaba preocupado por ti, ni más ni menos. Después de todo eres mi ahijado, ¿no? Dijo el don, encogiéndose de hombros. Johnny andaba de un lado a otro de la estancia. Estaba loco por esa zorra con cara de ángel. La más rutilante estrella de Hollywood. ¿Sabe usted qué hace después de terminar una película? Si el maquillador ha realizado un buen trabajo, se acuesta con él. Si el cámara le ha sacado unos buenos primeros planos, se lo lleva al camerino y le permite disfrutar de su cuerpo. La muy zorra se sirve de su cuerpo como lo utilizó y la calderilla para dar propinas. Es una mala mujer engendrada por el mismísimo diablo. ¿Cómo está tu familia? Interrumpió el don Corleone con aspereza. Creo que me porté bien, contestó Johnny, titubeando. Después del divorcio a Ginny y a los niños les di más de lo que dictaminó el juez. Voy a verlos una vez por semana. Los echo mucho de menos, tanto que a veces creo que voy a volverme loco. Hizo una pausa para servirse otro vaso. Ahora mi segunda esposa se ría de mí porque no comprende mis celos. Me llama pobre diablo anticuado y se burla de mi forma de cantar. Antes de salir así aquí, le di una buena paliza. Eso sí, sin tocarle la cara. Pues, está en pleno rodaje. Le pegué duro en los brazos y en las piernas, pero ella continuó riéndose de mí. Hizo una breve pausa para encender un cigarrillo y añadió. Mire, padrino, en estos momentos para mí la vida carece de valor. En estos, estos son los problemas que yo no puedo solucionar, se limitó a decir Don Corleone. Y ahora dime qué ocurre con tu voz. La segura y simpática expresión de Johnny Fontani sufrió una repentina mutación. Padrino, no puedo cantar. Se ve que me ha pasado algo en la voz. Los médicos no saben qué puede ser. Hagen y el Don lo miraron con expresión de sorpresa ya que Johnny se había expresado con palabras entrecortadas y siempre había sido un muchacho duro. Mis dos películas dieron mucho dinero, continuó. Era una estrella muy cotizada en cambio ahora me echan a la calle. El jefe de los estudios siempre me ha odiado y ahora ha podido vengarse. ¿Y por qué te odia? Preguntó Don Corleone en todo severo. Di pie frente a su ahijado. Como usted ya sabe yo cantaba para organizaciones liberales a pesar de que usted me aconsejó que no lo hiciera. Bien, pues Jack Waltz no le gustaba que... y me llamaba comunista pero no logró hacerme desistir. Luego le robé a una chica que él se reservaba. Fue solo cosa de una noche y... En mi descargo puedo asegurar que fue ella la que vino detrás de mí. ¿Qué podía hacer yo? Después la muy zorra de mi segunda esposa se dedica a vivir su vida sin tenerme en cuenta para nada. Además, Gin y los niños no quieren saber nada de mí. Además, que me arrodillé ante ellos. Ahora, para colmo de males, no puedo cantar. Dígame, padrino, ¿qué diablos voy a hacer? La cara de Don Corleone era una máscara de extrema frialdad. Puedes empezar por portarte como un hombre, dijo bruscamente y de repente enrojeció de ira. Como un hombre, gritó. Cogió a Johnny Fontanes de los cabellos con gesto airado aunque no exento de afecto. Dios santo, añadió el Don. Es imposible que después de estar tanto tiempo a mi lado no haya llegado a ser mejor de lo que eres. Ahora resulta que no era sino un finoshio un petimétere de Hollywood que llora e implora piedad. Que solloza como una mujer. Dime, ¿qué supones que puedo hacer yo? La mímica del Don era tan extraordinaria, tan inesperada que Hagen y Johnny se echaron a reír. Don Corleone estaba complacido durante un breve instante. Pensó en lo mucho que amaba a su ahijado y se preguntó cómo hubiera reaccionado sus tres hijos ante la primera reprimenda. Santino había estado malhumorado durante varias semanas. Fredo se habría sentido intimidado. Michael le habría dirigido una fría sonrisa antes de salir inmediatamente de la casa para no aparecer durante varios meses. En cambio, Johnny, el bueno de Johnny, sonreía y recuperaba fuerzas, pues no comprendía el verdadero propósito de su padrino. Te lias con la chica de tu jefe, pero siguió Don Corleone, un hombre mucho más poderoso que tú. Luego te quejas de que no te ayude. Dejas a tus hijos para casarte con una puta y ahora lloras porque no te reciben con los brazos abiertos. A la puta que no te atreves a pegarle a la cara porque está haciendo una película y te extraña que se ría de ti. Vamos, hombre, te has furtado como un idiota. Eso es evidente. Por lo tanto, todo lo que te ha ocurrido es completamente lógico. Don Corleone hizo una pausa. ¿Estás dispuesto a seguir mi consejo esta vez? Preguntó en tono compresivo. No puedo volver a casarme con Ginny, por lo menos no de la forma que ella quiere, dijo Johnny. Tengo que jugar. Tengo que beber. Tengo que salir con los muchachos. Muchas mujeres hermosas corren detrás de mí y nunca he sabido resistirme a sus encantos. Luego, al llegar a casa, no me atrevería a mirar a Ginny a la cara. Como entonces, Dios, no quiero volver a pasar todo aquello. Don Corleone se exasperaba con contadísimas ocasiones, pero esta fue una de ellas. Yo no te he dicho que te vuelvas a casar. Le explicó a Johnny. Haz lo que te parezca. Me parece bien que quieras ser un verdadero padre para tus hijos. Un buen hombre que no sabe ser un buen padre. No es un auténtico hombre. Entonces, lo primero es conseguir que su madre te acepte. ¿Quién dice que no puedes verlos cada día? ¿Quién dice que no puedes vivir en la misma casa? ¿Quién dice que no puedes vivir como mejor te parezca? Johnny Fontani se echó a reír. Pero, padrino, dése cuenta de que no todas las mujeres son como las antiguas esposas italianas. Ginny no lo aceptaría. ¿Por qué te has portado como un fino chío? Dijo el don en tona burlón. A una le has dado más de lo que dijo el juez. A otra no le has pegado en la cara porque estaba haciendo una película. Deja que las mujeres dicten tus actos y te olvidas de que no tienes por qué hacerlo. Ellas se creen ángeles del cielo están convencidas de que los hombres, todos los hombres irán al infierno por los siglos de los siglos. Además, prosiguió el don con voz repetidamente seria. No olvides que te he estado observando durante todos estos años. Has sido un buen ahijado. Me ha demostrado siempre un profundo respeto, pero, ¿qué me dices de tus viejos amigos? Durante una temporada concedes tu amistad a unos, después a otros. Aquel muchacho italiano tan gracioso que tan bien hacía películas tuvo mala suerte. Pero tú nunca te preocupaste por él porque ya eras famoso. ¿Y qué me dices de tu viejo camarada de la infancia? El que formaba dúo contigo en tus primeros tiempos de cantante. Me refiero a Nino. Los desengaños y las decepciones le han llevado a la bebida, pero nunca se queja. Trabaja como un condenado conduciendo un camión de grava. Y canta los fines de semana por unos pocos dólares. Nunca se ha quejado de ti. ¿No hubieras pude ayudarle un poco? ¿Por qué no? Canta bien. Padrino. Nino no tiene bastante talento, respondió Johnny con voz cansada. Canta bien, pero le falta algo. Don Corleone abrió los ojos que tenía casi cerrados. Tú tampoco tienes suficiente talento y lo sabes, replicó. ¿Qué? ¿Te apetece un empleo de conductor de camión? Al ver que Johnny no contestaba, el don prosiguió. La amistad lo es todo. La amistad vale más que el talento, vale más que el gobierno. La amistad vale casi tanto como la familia. Nunca lo olvides. Si te hubieses preocupado por rodearte de buenos amigos, ahora no tendrías que venir a pedirme ayuda. Pero dime, ¿por qué no puedes cantar? En el jardín has cantado bien, tan bien como Nino. Hagen y Johnny sonrieron ante la delicada alusión. Ahora le tocaba a Johnny hablar con condescendiente y paciencia. Mi voz es débil. Canto una o dos canciones y luego ya no puedo cantar en varias horas o incluso días. Ni siquiera resisto en los ensayos o la repetición de escenas en las que debo cantar. Mi voz es débil. Está enferma. Eso es cosa de mujeres. Que tu voz está enferma. Ahora cuéntame tus problemas con ese peso novante de Hollywood. Ese pez gordo que no te deja trabajar. Dijo el don que había entrado ya delicadamente en el terreno de los negocios importantes. Es más fuerte que uno de sus peso novanti afirmó Johnny. Es el dueño del estudio y consejero del presidente de los Estados Unidos en asunto de propaganda cinematográfica para la guerra. Hace unos meses adquirió los derechos de la novela más vendida del año cuyo protagonista es un personaje muy parecido a mí. Ni siquiera tendría que actuar sino limitarme a ser yo mismo. Tampoco tendría que cantar e incluso podría ganar un Oscar. Todo el mundo sabe que ese papel me va como anillo al dedo. Volvería a ser grande esta vez como actor pero ese cerdo de Jack Waltz no quiere saber nada de mí. Me ofrecía hacer el papel por un precio simbólico y ni así quiso dármelo. Al parecer ha dicho que si yo le besara al trasero en el estudio delante de todo el mundo tal vez reconsideraría el asunto. Don Corleone interrumpió la perorata con un gesto. Entre personas razonables los problemas de negocio siempre pondrían siempre podrán solucionarse puso la mano en el hombro de su ahijado. Estás desanimado piensas que nadie se preocupa por ti y has adelgazado mucho. Bebes en exceso ¿no? Además estoy seguro de que duermes poco y tomas pastillas mientras hablaba mi novia. ¿tu novia? No. Mientras hablaba movía la cabeza en un reiterado movimiento de desaprobación. Ahora quiero que sigas mis órdenes. Pero siguió el don. Quiero que permanezcas en mi casa durante un mes. Quiero que comas bien, que descanses, que duermas. Quiero que seas mi compañero. Me gusta tu compañía y quizás incluso aprendas algo del mundo en el que se mueve tu padrino. Además incluso es posible que lo aprendas. Es posible que lo que aprendas se sirva para moverte mejor en la gran Hollywood. Pero nada de cantar y mucho menos de alcohol o mujeres. Después podrás regresar a Hollywood y ese peso novante te dará el papel que tanto deseas. ¿Hecho? Johnny Fontani no podía creer que el don tuviera tanto poder pero su padrino era un hombre que nunca había fallado. Si decía que una cosa podía hacerse se hacía. No obstante se atrevió a plantear una objeción. Este tipo es amigo personal de J. Edgar Howard. Me parece que ni siquiera usted podrá levantarle la voz. Es un hombre de negocio replicó el don suavemente. Le haré una oferta que no podrá rechazar. Es demasiado tarde se lamentó Johnny. Ya han firmado todos los contratos además empezarán a rodar dentro de una semana es absolutamente imposible. Don Corleone con suma paciencia despidió a Johnny. Regresa a la fiesta muchacho. Tus amigos te están esperando. Déjalo todo en mis manos. Hagen estaba sentada en la mesa del despacho tomando notas. El don exhaló un suspiro y preguntó si habían algunas cosas más. Lo de sollozo no puede demorarse más. Tendrá usted que verle esta semana dijo Hagen señalando el calendario con la pluma. Ahora que la boda ya ha terminado haré lo que quieras. Asintió el don encogiéndose de hombros. Esa respuesta aclaró a Hagen dos puntos. El primero y más importante que la respuesta de Virgil sollozo sería un no. Segundo que don Corleone dado que no quería responder a sollozo antes del casamiento de su hija esperaba que su negativa causara problemas. Teniendo todo ello en cuenta Hagen preguntó digo a Clemenza que algunos de sus hombres vengan a vivir aquí. ¿Por qué? Dejó el don con impaciencia. No quise responder antes que la boda porque en un día tan importante no podía haber ningún ninguna nube. Ni siquiera en la distancia también quería saber lo que sollozo tiene que decirme ahora. Ya lo sé. Y lo que quiere proponerme es una infamia. ¿Entonces va usted a negarse? Preguntó Hagen. El don asintió. Creo que será conveniente discutir el asunto entre toda la familia antes de dar una respuesta. Manifestó Tom Hagen. ¿Tú crees? Bien. Dijo el don sonriendo. Pues lo discutiremos cuando regreses de California. Quiero que vayas allí mañana y arregles el asunto de Johnny. Entrevístate con ese pesonovante del cine. Y día sollozo que le veré a tu regreso de California. ¿Algo más? Han llamado al hospital dijo Hagen con voz grave. El consigliere abandonándose estaba muriendo. No creen que pase esta noche. Su familia debe presentarse en el hospital para aguardar en el momento del fatal desenlace. Hagen había ocupado el puesto del consigliere durante el último año desde que el cáncer postró a Yenco abandonar en una cama del hospital. Yenco abandonando en una cama del hospital. ahora esperaba que don Corleone le dijera que la plaza era definitivamente suya aunque no era probable que le confirmara en el puesto una posición en tan alta. Solo se concedía un hombre cuyos padres fueran ambos italianos. El mero hecho de haber actuado como consigliere interino ya había provocado algunos problemas. Además tenía solo 35 años insuficientes según la opinión general para haber adquirido la experiencia y la astucia que todo buen consigliere necesitaba. Pese a todo aquello el don hizo referencia al asunto que tanto preocupaba Hagen. ¿Cuándo se marchan mi hija y su marido? Se limitó a preguntar. Dentro de pocos minutos cortaron el pastel. Respondió Hagen después de consultar su reloj y luego supongo que no tardarán más de media hora. Eso le recordó otra cuestión. En lo que se refiere a su nuevo yerno tendrá algún cargo importante dentro de la familia. La vehemencia de la respuesta del don le sorprendió. Nunca. El don golpeó la mesa con la palma de la mano y añadió Nunca. Dale algo para que pueda ganarse bien la vida. Pero no quiero que le des meter las narices en los negocios de la familia. Dizlo también a los otros me refiero a Sonny, Fredo y Clemenza. Don Corleone hizo una pequeña pausa antes de seguir hablando. Dí a mis hijos, a los tres, que deben acompañarme al hospital al ver al pobre Yenco. Quiero que le presenten sus respetos por última vez. Pídele a Freddy que salude el coche grande y pregunta a Johnny si quiere venir con nosotros al de saber que se lo pido como un favor personal. Quiero que vayas a California esa misma noche, continuó el don al ver que Hagen le dirigía una mirada interrogativa. No tendrás tiempo de ver a Yenco, pero no te marches antes de que yo regrese del hospital y hable contigo entendido. Entendido, asintió Hagen. ¿A qué hora debe tener Fred el automóvil a punto? Cuando se hayan marchado los invitados, Yenco me esperará. El senador ha llamado por teléfono, dijo Hagen. Se disculpó por no haber venido personalmente, pero dijo que usted lo comprendería. Supongo que se refería a los dos agentes del FBI que estaban anotando las matrículas de los automóviles de los invitados de todas formas, mandó un regalo. Eldon asintió. No considero necesario mencionar que había sido él mismo quien había avisado al senador para que no hiciera acto de presencia. ¿Un buen regalo? Hagen hizo un exagerado gesto de aprobación que resultó extrañamente italiano en sus rasgos hermano irlandeses. Hermano irlandeses. Plata antigua y muy valiosa. Los chicos pueden sacar mil dólares por lo menos. Según parece, el senador empleó mucho tiempo en decidir qué sería más apropiado para esa clase de gente. Eso es más importante que el precio. Don Corleone no disimuló lo mucho que le complacía que un hombre como el senador le hubiese demostrado tanto respeto. El senador lo mismo que Luca Brasi era uno de los grandes pilares que se apoyaba el poder del don y también él. Con su regalo había reafirmado su lealtad. Cuando Johnny Fontana apreció en el jardín Kai Adams le reconoció de inmediato estaba realmente sorprendida. No me habías dicho que la familia conocía Johnny Fontana ahora estoy segura de que me casaré contigo. ¿Quieres que te lo presente? Preguntó Michael. Ahora no. Nos vemos en la siguiente parte. Es que me está llorando la niña. Qué pena. Soy humano y tengo necesidades y demás. Voy a ponerle cuidado a mi niña. Chao, chao, chao. Eso sí, abrazo. ¿Listo? No se olviden dejar un comentario. Un comentario bonito y un like. Gracias.